Muy buenas, bienvenidos a un rato de Shurato y vamos allá con el último Final Fantasy que mantuvo la esencia de los verdaderos Final Fantasy Vamos con Tidus, vamos con Yuna, vamos con Auron a descubrir los secretos que se esconden en Final Fantasy X Acordaos que son los extractos del canal morado que abajo tenéis los enlaces y sin más dilación, dentro vídeo Pues venga, vamos para allá, va, que tengo aquí un par de cosillas, mira, 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 mira ¡Ey, señor Noguis! Mirad, mirad, mirad lo que he estado haciendo esta tarde Datos de Shurato, hasta ahora han caído 450 y qué rayos son de Shurato Ahí es nada De ellos ha conseguido esquivar 269 con una racha de 208 En teoría con 200 Muy buenas ayer, en teoría con 200 Nos dan No nos dan nada ¿Por qué? Debería haber aquí un cofre Aquí debería haber un cofre No está Nos han tangao A ver, vamos a saltar unos cuantos más A tomar por culo la racha ¿Dónde está mi cofre? Con mi regalo Es lo de Lulu Sí, dámela Dámela ¿Dónde está mi cofre? Oye, Micha, macho, lo que no me pase a mí Bueno Ya lo miraremos Otra cosa que os quería enseñar Es que lo que no me pase a mí Ir al barco al lado Con esto te dan el emblema de Lulu O deberían darte el emblema de Lulu Cuando lo haces Pero El símbolo de Lulu Símbolo de Lulu Que no lo habíamos cogido Hay que volver a Guadosalán Sí Y he hecho 208 Pero no me dan No me dan el cofre No sale el cofre Ahí No sé Luego lo miraré Reiniciaré el emulador O lo que sea Ahora ya Bueno Para lo que os estaba diciendo Y muy buenas ¿Eh? Hay que entrar aquí otra vez Al Al etéreo Sí Sí, ahí es donde he visto Que tenía los 208 Y me pone Estamos estudiando Darle un regalo Entramos al etéreo Y aquí Al fondo Aquí en este cofre Salta el Símbolo de Lulu El que necesitamos para Lulu Podemos hablar con ellos Un poquillo Espero traerte buenas noticias Sí, no Luego reinicio el emulador Y ya está Si vuelvo a nacer Que sea en un lugar Donde no exista Sin No quiero volver A vivir en Spira Qué pena con lo que estuviste Y este nos da una chapa De que No saben quién va a ser El nuevo El nuevo líder Pero lo más importante Lo más importante De todo Lo que más satisfacción Me ha dado El arma de Kimari Ya casi quedarlo Por perdido Porque no consigo Hacer las mariposas Las putas mariposas Se me han atragantado Y no hay forma De hacer las mariposas Pero Pero Es aquí Sí, aquí Pero Después de cuatro horas Jugando No No, ya no hay rayos No, coño Ya no hay la calma Ya es que estoy tan emocionado Que ya no sé ni dónde voy Después de Bueno, vamos a intentarlo otra vez A ver Hablamos otra vez con el libro Todo sobre los rayos Leerlo Datos de Xulato Han caído 454 rayos Sobre Xulato De los cuales Ha explotado 169 Incluso una serie De 208 Y no está Bueno, luego lo miro Ya te digo Luego reinicio el emulador Ahora en la pausa Reinicio el emulador Y a tomar por culo Vale Pues nos vamos a la A la llanura De la calma Que es lo que os quería enseñar Se oye muy bajita Ah, claro, coño Que le baja el volumen Para antes Cuando estaba viendo Al Al señor Nobis Ahora A ver si está el choco aquí No está el choco aquí Ah, pero está la entrenadora No Quiero enseñarles A esta gente Lo que he hecho Que por fin Quiero enterarlo Choco Como codicioso Ahora soy yo Quiente desafía Verás Lo que es bueno A propósito El récord es 0-0 Lo he conseguido Mira lo que me ha costado Puta mierda De juego De verdad Los minijuegos De este juego Son de lo peor Sabéis lo que significa eso ¿No? No, no Ya me ha dado pereza No pienso volver a correr En chocobo No pienso volver a correr A correr En chocobo En mi puta vida Eso significa Que el arma de Tidus O en este caso Xulato Puede ser Desbloqueada Así que nos vamos a Vicanel O lago de Macalania No, Vicanel Es la isla Lago de Macalania Nos vamos al lago de Macalania Y luego mirar eso De No, por aquí no Por aquí no Tengo miedo De los 200 rayitos A ver No, y las mariposas Ya te digo Que no sé Si las vamos a hacer Si las voy a volver a intentar Si Kimari No tiene su arma Tampoco es Kimari No es de los que yo utilizo A ver Que está guay Para tenerlos todos Pero ¿Qué quieres que te diga? Es muy Es muy coñazo Lo de las mariposas Muy coñazo Muy coñazo Vengamos Para arriba Vamos arriba Y le decimos Hola Muchísimas más Gracias por haber llegado Hasta aquí Eso supongo que es Que te está entreteniendo el vídeo O te está ayudando Vete tú a saber Por aquí abajo Os dejo las redes sociales Instagram Twitch Youtube Bla 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 Donde podéis venir a verme A cada día De lunes a jueves En Twitch Viernes y sábado Y domingo Viernes descanso Obviamente Algún día hay que tener De fiesta Así que Os dejo con el vídeo Y hasta pronto Si La de Xulato O Kidus Como lo quieras llamar El arma ha aumentado su poder Ojo cuidado ¿Quieres presentar? Si Claro Claro Quiero presentar La de Xulato otra vez Si 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 señor No Ya no tengo más Expansión de daño Turbo triple Evade y ataca Y con Galacia No sale No sale No sale Ay Que bonito Entonces A ver Podemos ir a hacer la de Riku La de Guacaya Os digo yo Que no la voy a intentar ahora Entonces la de Riku Primero vamos a guardar Y la de Riku Es en Ni Canel A ver Que me saco por aquí La guía Ya la tengo por aquí Vale Ya la tengo por aquí Vale Vale Y entonces Esto Vamos a darle un poco Vamos a darle un poco de chicha Total Estamos sin combates Lulu lleva lo de Lo de que no salgan bichos Hay que ir con cuidado Que nos sale Ifrit Acordaos Que nos follaron el otro día Pero A base de bien A ver A ver si llegamos Era por aquí Que lo seguimos mirando El otro día Antes de que nos mataran Que hay una pieta Cerca de la tormenta de arena Hay que ir más para allá Es que más para aquí Me sale Ahí está Ahí está Vale Ya la hemos pillado Vale Venga Ahora ponemos el juego En velocidad normal Hay algo inscrito en la piedra Canción de los vigías Diez son los vigías Que la arena controlan Torme el calmoso Ha ido a buscar agua Aún no regresa Los castillos vigilan Controlan la arena Con el poder de las esferas Y con ella se defienden el pueblo Cuando ofrendes Cuando ofrendes Al monito Las diez esferas Que poseen los vigías Se ha Vale Entonces el primero Y es un juego Tipo el escondido El El del juego Del calamar Vamos a darle caña El primero Según pone aquí Está cerca Del Oasis Anda que como haya que ir Como haya que pegarse Esta caminata Cada vez Vale Vamos a poner el juego Ya en velocidad normal Lo que no sé Cómo se hará Lo que sí que sé Que voy a hacer Es guardar el estado Para no tener que pegarnos Luego toda la pateada Vale Ahí Ah vale Con este uno También es verdad No me acordaba Que con este uno También se podía guardar Directamente Joder Macho No me acordaba De coger Algo En su Mira Vale, Torme es el encargado de ir a buscar agua, como es muy calmoso, a menudo sus amigos le dejan atrás, se mueve lentamente, precepto del vigía 1, aunque parezca que pasan todo el tiempo jugando, los vigías son orgullosos guerreros, si bien prefieren la paz, lucharán con quien logre tocarle la espalda, si no puedes tocarle la espalda, los vigías pierden el interés en ti y desaparecen en un instante, acércate al captilo mientras te dé la espalda y desafíale a una batalla, primer intento, que no me jodas no se porque esto nos va a hacer 10 segundos, Ah, pues sí, sí se puede hacer, sí ¡Hostia! No me jodas con la mierda de equipo que llevo ¡Suscríbete al canal! Vale, has obtenido la esfera de Tormi, venga Cuando no puedas tocar la espalda de un vigía te llevarás una esfera del perdedor Cuando logres tocar la espalda te llevas... Vale Te juntas muchas esferas con nombre en el pueblo que espera una recompensa Pues no me jodas que hay que pegarse la pateada ahora con la esferita Hasta allí Bueno, vamos a hacer una pausa mientras voy buscando Sed buenos, sed felices, hasta ahora ¡Suscríbete al canal!